Hola, bienvenidos a Déjame contarte este programa que está en vuestro como nuestro y una vez más daros las gracias por estar ahí y por hacer lo posible, porque lo hacéis posible con vuestros emails, con vuestros audios que mandáis a ese número de teléfono que siempre os recordamos y que podéis estar mandando, eso sí, notas de audio solamente por favor y notas de audio que debéis saber que cuando lo mandéis estáis ya aceptando que nosotros lo pongamos aquí en el programa Déjame contarte. El número es más 34, se llama fuera de España 688-736631, 688-736631, estamos recibiendo muchos mensajes, muchos audios, con paciencia por favor que ya iremos contestando. Si queréis mandar notas escritas y queréis que se tenga en cuenta vuestra petición, hacerlo por email, por favor, no por audio al faq.miquelizarralde.es, pero sí tenéis que saber que al enviar el audio ya estáis dando el permiso, se asume que ya queréis que se emite aquí en este programa. Y brevedad, os pediría brevedad. Bueno, hoy en este tren de las maravillas me acompaña como siempre una gran persona, investigadora, insaciable del fenómeno paranormal y de la espiritualidad, además de médico, médico de familia y doctora en psiquiatría. Lola Aparicio, bienvenida. Muchas gracias, Miquel, encantada de estar aquí con vosotros. Sabes que me gusta, me gusta, me apasiona estos temas y me encanta leer lo que la gente nos escribe, ¿no? Cuentan sus cosas, son muy generosos al hacerlo, la verdad. La verdad que sí, y siempre damos distintos puntos de vista, ¿no? Yo desde un lado y ella desde el otro, muchas veces coincidimos, otras no, pero esperamos que sea siempre de ayuda y el beneficio mayor de todos los que escucháis y de todos los que nos mandáis vuestras peticiones. Vamos a escuchar Lola a una mujer que nos manda un audio. Venga. Mira, te digo este mensaje para decirte el sentimiento que tengo y el cargo de conciencia desde que mi hijo se fue en esa operación. Yo no le dije nunca que se operara, pero él sí sabía que yo quería que se operara porque yo quería que se quitara lo que a mi parecer no le estaba haciendo ningún bien. Entonces, desde entonces, tengo un gran cargo de conciencia y un gran sentido de culpa. Todo el mundo me dice que yo no tengo la culpa, que estuvo que pasar, estuvo que pasar. Pero yo pienso que la única manera de que yo me sintiera el resto de mi vida un poco más tranquila en ese aspecto sería tener un mensaje de él, directamente de él. Como puede ser una aparición, un sueño lúcido, un mensaje por el móvil, algo que dijera, esto mi hijo me lo ha dicho. Tanto si es para decirme que yo no tuve la culpa como para decirme, mamá, tú me metiste, tú me ayudaste a meterme en esa operación. Yo le acompañé siempre. Él sabía, aunque yo no le decía, que yo quería que se operara, porque yo quería que se quitara eso, porque ya le costaba trabajo hasta respirar. Entonces, ahora tengo ese sentido, ese cargo de conciencia, que si él no se hubiera metido en esa operación, hubiéramos hecho otras cosas y no hubiera llegado a tan fatídico el final. Si puede, de alguna manera, ayudarme, que lo agradezco. Se me eriza la piel y me emociona cuando escucho a esta mujer hablar, porque está su voz a flor de piel y su sentimiento a flor de piel. Yo lo que puedo ofrecerle desde aquí, si quiere, que se ponga en contacto a través de mi página web, si quiere, con mi oficina. Y podemos intentar hacer un contacto mediúnico, si quiere, absolutamente gratis, por supuesto, sin que tenga que pagar nada, para intentar ayudarle a sobrellevar este dolor e intentar un poco aliviar ese pesar que tiene ella. Porque la voz ya se le nota. Perder un hijo es horrible, es un dolor del que nunca realmente te recuperas. Lo hemos hablado en alguna ocasión aquí, que es como una amputación, es como si te cortaran un brazo. Aprendes a vivir de otra manera, pero nunca realmente te recuperas, pero sí que además te queda esa culpa, ¿no? Sí que me gustaría, dentro de la medida posible, que nunca se puede asegurar que un espíritu vaya a venir, pues intentar ayudarle a sobrellevarlo. Entiendo un poquito por dónde va el tema, aunque no dice específicamente de qué era la operación. Lo que muchas veces hemos hablado, Lola, que venimos a este mundo con una serie de respiraciones, con una serie de misiones, con una serie de acuerdos, una serie de elecciones. Y que nos vamos, no antes, sino después de haberlos complementado. A veces no está claro si voy a morirme con 30 o con 40, sino que es, me voy a morir joven o voy a morirme mayor. Pero normalmente es cuándo haya complementado esta misión, cuándo haya alcanzado esta misión. O no me moriré a menos que haga esto, o menos que consiga esto. O sea que yo estoy seguro que él, en su foro interno, no de manera cognitiva, pero que él sí era consciente de más cosas que no se los decía a ella, probablemente por no alarmarla. Pero que él sabía que algo podía pasar, ¿no? Yo veo ahí otro trasfondo que puede ser humano, ¿no? Sí. Quizás de algún, bueno, de otra índole, que aquí no viene al caso. Pero sí me gustaría entender, por lo menos en la medida de lo posible, aliviar, aliviar el pesar de esta mujer. Sí, de esta mujer. Pues sí, sí. Pues se ponga en contacto contigo. Claro. Si tiene algún tipo de mensaje que la pueda calmar de alguna manera, ¿no? Porque lo que tú has dicho, yo también lo veo así, ¿no? O sea que nadie, nadie va a... Vamos a ver, ¿cómo te lo digo? Si yo he venido con una serie de misiones que hacer, una serie de cosas que tengo que desarrollar, y diré, cuando me tenga que ir, el único responsable de esa decisión voy a ser yo. Y tanto si decido seguir a esa voz interior y agarrar las rindas de mi vida, como si no, eso es parte del libre albedrío, ¿no? Nadie se va antes de lo que le corresponde. No, nadie se va antes de lo que le corresponde, ni nadie se va después, se va cuando se tiene que ir. Yo lo que sí veo, porque claro, esta mujer, pues está sufriendo muchísimo por la pérdida de un hijo, pero, y eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ese dolor que ella tiene, ahora mismo lo está canalizando, vamos a decirlo así, con la rabia de yo, con la culpa, y con rabia también, ¿no? Porque se la ve culpable, pero también muy con rabia, ¿no? Sí. ¿Por qué hice eso, no? Hacia ella misma, ¿no? Sí. ¿Por qué le dije eso? Y está canalizando ese dolor de esa pérdida, pues yo podría haberlo hecho distinto, y si yo lo hubiera hecho distinto, mi hijo ahora viviría, como si ella fuese la controladora de la edad y de la muerte. Seguramente, si él no hubiera muerto en esa operación, hubiera muerto de otra manera. De otra manera. ¿Qué quiero decir? ¿Un infarto? ¿Le hubiera pasado alguna cosa? Porque seguramente era su hora. A veces al alma se le abre como una ventana, y el alma puede elegir en ese momento, y dice, bueno, pues estoy a gustito, me quedo más rato, o no, mira, me voy, que ya he cumplido, ¿no? Pero nadie nace solo y nadie muere solo. Sí que le recomendaría eso, que intentara lo que se llama crear, ¿no? O programar los sueños antes de irse a dormir, no escuchara tele ni radio ni nada, y que hiciera una pequeña oración o relajación, y llamara a su hijo que le dijera que viniera en sueños, y dices, ¿no? Va a venir en sueños y me voy a acordar de todo lo que me dice, y me levantaré descansada y tal. Lo programa, es como quieres que sea. A base de hacerlo, de hacerlo, de hacerlo, es como que la señal les puede llegar y se puede producir un encuentro. Pero yo sí que creo que quizá, por supuesto que vaya a ver a un médico si siente la necesidad, pero que quizá él se podría beneficiar también de un grupo de duelo, ¿no? De una ayuda de terapia de duelo. Sí, 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 sí. Para lo que ella llama cargo de conciencia, que es el sentido de la culpabilidad, yo no creo que haya un sentimiento más devastador que el sentimiento de culpa, porque además con el sentimiento de culpa esperas recibir un castigo. Claro, claro. Y entonces, pues sí, se puede beneficiar de un grupo de duelo, porque este sentimiento de culpa yo se lo he escuchado a muchísimas personas, ¿no? Incluso cuando alguien ha muerto de una larga enfermedad, podría haber hecho algo más, pero ¿y si me lo hubiera llevado a no sé dónde? ¿Y si lo hubiera llevado a este sitio? Es que, es que, o sea, todavía te queda ese cargo de conciencia y esa culpa de que es una forma de dolor, ¿eh? O sea, es una forma de no enfrentarte con el dolor, ¿eh? Mientras que estás ahí pensando, podría haber hecho algo, podría haber hecho... No te enfrentas al dolor de la pérdida, ¿eh? Es el dolor de la pérdida de decir, mira, se ha ido, se ha ido porque él o ella ha llegado su hora y ha decidido irse. Y frente a eso no tenemos, frente a eso nosotros no tenemos ningún poder. Y si yo lo hubiera llevado a Houston, pues hubiera muerto en el camino. Porque, ¿me entiendes? Porque yo no estoy en el control de la vida y de muerte. Yo no controlo la vida y la muerte de los demás. Claro, y si es tu hora, es tu hora. Fíjate, aquí tuvimos nosotros un... En poco tiempo, además, un... Fuimos testigos, ¿no? De una transformación impresionante de Berta, desde Chile, ¿no? Que pusimos el audio y todo lo que ella nos mandó. Sí, que su hijo se quemó vivo delante de ella, sin ella poder hacer nada. Y luego, ¿cómo? A través del trabajo personal, leyendo y buscando otras ayudas, ¿cómo transformó, no? Y ahí hay un mensaje de Berta que igual te puede ayudar también a ti. Efectivamente. Otra señora de España le animaría a que lo viera. Pero bueno, que cada uno tiene su proceso, ¿no? Cada uno tiene su momento, ¿no? Y como lo decíamos en otras ocasiones, el duelo de cada uno es el duelo de cada uno. Entonces, bueno, vamos a vivirlo y darte ese chance de sentir lo que sientes, pero a poder ser sin culpabilidad. Ellos están más felices, eso sí te lo puedo decir, cuando nosotros estamos felices y nosotros estamos bien. Y si era su hora, que seguramente era su hora, pues se hubiera muerto si no es en ese hospital, en otro, en un coche, en un imparto, en un... No creo, no creo, aunque yo no soy nadie para decirlo, que hubiera vivido más por haber salido de esa operación. Ni que tampoco eres tú la culpable de que él haya ido ahí. Y una de las leyes máximas de la espiritualidad es que somos responsables por todos los actos cometidos en la tierra y en el cielo. O sea, responsabilidad personal. Y fue decisión de tu hijo. Y seguro que en su fuero interno el alma ya sabía que podía existir esa posibilidad. A veces pasa con los abortos también, ¿no? Dicen, yo sabía antes de ir a tu vientre que podía existir esa posibilidad, ¿no? Y esa posibilidad les presenta después una oportunidad de crecimiento de otra forma. O sea que para tu hijo también, ¿eh? Señora, que no nos dices tu nombre, pero desde luego te acompañamos en el sentimiento porque sentimos tu dolor, ¿no? Y se nos pone la carne de gallina. Totalmente. O sea, un beso muy fuerte y muchísimos ánimos. Un abrazo y mucho ánimo, sí. Bueno, y Rosario nos manda un email, vamos a intentar cambiar de tercio. Dice que tiene experiencias con espíritus desde el 2 de noviembre del 2018, Día de los Difuntos en su país. Bueno, aquí también es el Día de los Muertos, ¿no? Sí. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, ¿no? De Todos los Santos y el 2 de noviembre es el Día de los Difuntos, sí. Eso es. Dice, esa noche fue terrible, sentí una energía que me agarraba a la fuerza, no me dejaba hablar ni moverme y recorría mi cuerpo. Cuando abrí los ojos sentí como que algo estaba apoyado sobre mi vientre y un fuego por dentro en esa zona. Fue como una violación. Me pasó varias veces en un año. ¿Tendrá que ver con el abuso sexual de mi abuelo y mi padre toda mi infancia que no se ha sanado? No. Puede que haya sido alguno de ellos otra vez. Ambos están muertos. Este mes de enero me pasó algo muy raro también. Tal vez me puedas ayudar. En la mañana mi hija pequeña me despertó diciéndome que había un pajarito muerto en el corredor. Ella lo atribuía a la gata que tenemos en casa. Ese mismo día por la tarde las dos vimos moverse sola la papelera del baño. Y en la noche, luego que ella se fue de la casa, yo vi a la gata jugando con lo que parecía un ratoncito. Lo vi en penumbras. Entonces me encerré en mi cuarto pensando en limpiar al día siguiente. Pero no encontré ni rastros del animal. ¿Cómo interpretarías esto? ¿Señales de la muerte cercana? Bueno, yo creo que de momento en este email, y quizás lo del gato, podemos dejarlo para más adelante. Yo creo que en este email es muy importante la primera parte que nos habla, que sintió como que esa energía se le ponía encima. Ese calor en el vientre lo atribuyó ella como una violación de un espíritu y que tuvo esa misma experiencia que ella recibió de su padre y de su abuelo. En fin. Qué duro, ¿verdad, Miquel? Qué experiencias más duras. Sí, muy dura. Yo desde luego le mando muchos ánimos desde aquí. Lo del gato quizás podría ser algún tipo de manifestación de espíritus, o quizás hasta que la vista te haya engañado en cierta medida. Pero yo sí te puedo decir que los espíritus no violan. Ningún espíritu te va a atacar, ni se va a meter dentro de ti. Sí, hay leyes naturales que lo prohíben. Además, ellos no tienen ni la capacidad, que eso quede muy claro, que no tienen la capacidad y tampoco tienen el deseo de hacerlo. Yo creo que está relacionado con otros temas distintos, más relacionados con la psique en sí, ¿no? Y cómo la psique funciona y que a veces pues revivimos cosas para intentar sanarlas, ¿no? ¿Qué opinas tú, Lola? Pues efectivamente, fíjate, yo leyendo y escuchándote además el email, de que además le sucede el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. O sea, y cómo estos dos personajes, del padre y del abuelo, es como que todavía la siguen persiguiendo desde el más allá, ¿no? Y dice Rosario, tendrá que ver con el abuso sexual de mi abuelo y de mi padre, toda mi infancia que no he sanado, pero bueno, ¿cómo se sana eso? Claro. Vamos a ver, yo creo que eso tarda uno bastante en poder integrar eso de alguna manera, ¿no? Personas que tenían que estar protegiéndote, pues te estaban haciendo un mal, sometiéndote, ¿no? Abusando. Y ella siente, ese Día de los Difuntos, siente otra vez, rememora su cuerpo. Su cuerpo rememora de nuevo. Claro, su cuerpo rememora. Tiene esa memoria, porque el cuerpo tiene memoria, y tiene esa memoria de sentirse apoyado en el vientre y ese fuego por dentro, ¿no? Como una violación, que es lo que estaban haciendo su padre y su abuelo. Entonces, el Día de los Difuntos, su cuerpo tiene la memoria y aparece de nuevo, ¿no? Y ella dice, serán ellos desde el más allá. Fíjate, esta pobre mujer, ¿no? Qué grado de miedo, de sufrimiento y de... Claro. De que debe tener por dentro, ¿no? Que dicen, ni desde el más allá me dejan tranquilo, ¿no? Eso es. Pero es que eso lo tiene ella en su memoria. Claro. Su cuerpo conserva la memoria. Sí, perdón. Que su cuerpo todavía lo tiene impreso en la memoria, ¿no? No solamente en la psique. O sea, del cuerpo ha trascendido a la psique, pero el cuerpo, cuando aparece un Día de los Difuntos y estas personas están ya difuntas, su cuerpo lo vuelve a rememorar, ¿no? Además, en la cama es como si tuviese una... Me da la sensación de como si tuviese un sueño o una pesadilla, ¿eh? Que va tomando forma y al final lo siente en su cuerpo. Y siente otra vez el trauma, porque esto es un trauma. Es un trauma gordísimo. Hombre, hablamos de traumas infantiles. Esto es un trauma. Esto deja marcado a una persona de por vida. Total, sí. Y yo creo que el que sea el Día de los Difuntos puede haber sido como una activación, ¿no? Un detonante. Exactamente. Eso es. Un detonante. Un detonante de que ella rememora a sus difuntos. Sus difuntos. ¿Cómo no se va a acordar de estos difuntos? ¿Me entiendes? Se acuerda a sus psiques, se acuerda a su cuerpo. Porque tú lo has podido olvidar o tratar de olvidarlo, pero eso hace falta mucho para integrar dentro de ti ese tipo de abuso, para integrar una violación dentro de una familia. Es muy duro. Sí, además, sí. Sí, dime. No, que digo que además, eso, ¿cómo le das la vuelta, no? Es muy, muy difícil. Y seguramente ella estuvo el Día de todos los Santos y todo, que se llevara flores, se honra a los muertos, se honra al linaje y tal. Y luego le pasa esto. Es como que ella dijera en su interior, yo me veo obligada a honrar a estas personas. Sí, me han hecho esto. Entonces el cuerpo reacciona, ¿no? Porque no es que conforme, porque hay un trauma, porque hay un dolor. Sí, fíjate cómo ella se hace una pregunta, su psique, su mente, vamos a decir, no su psique, su mente, se hace una pregunta, pero su cuerpo está diciendo otra. Claro. Totalmente distinta. El trauma está ahí, su cuerpo lo está reviviendo, se lo está como recordando, como tú dices, ¿no? Aunque ella intente de justificarlo, porque tu mente trata de justificar las cosas o de darle una justificación, una explicación, una explicación. Claro, ella dice, ¿tendrá que ver con el abuso sexual de mi abuelo y de mi padre, que pasé toda mi vida y que igual aún no haya sanado? Pues sí, diríamos que sí, pero que no tiene nada que ver con ningún espíritu, ni que fuera el espíritu que te ataca, porque eso no tiene capacidad de hacer, ni deseo tampoco de hacer, pero es algo más psicológico y el físico, ¿no? Claro, es como cuando tuviste un accidente de coche y de repente, que no es comparable, ¿no? Pero de repente escuchas un estruendo y todo tu cuerpo salta y te giras y revives en un instante todo aquel momento, ¿no? Tu cuerpo te está hablando. Pues sí, entonces Rosario, una experiencia bastante dura y, hombre, si todavía esto te vuelve a suceder, porque tú habrás lidiado con esto desde tu infancia, porque es un trauma bastante gordo, si te vuelve a suceder, pues casi una ayuda psicológica, una orientación psicológica puede servir bastante para diferenciar lo que es tuyo de lo que no es tuyo, porque muchas veces las víctimas de abusos sexuales se suelen culpabilizar ellos, de cierta manera, a ver, se sienten culpables de haber provocado de alguna forma a ser la provocadora de... Claro, y para nada, no, 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 eso que quede muy claro. Del abuso, sí. Ellos son los culpables y ellos también habrán tenido que, cuando hayan ido a la luz o en el tránsito, purgado eso y sentir todo lo que te hicieron sentir a ti maximizado por miles, eso que no te quepa duda. Pero eso otro día hablaremos, cuando hay en el linaje patrones así que se repiten sin que se salte ninguna generación, a veces hace falta pararlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que ya es una de las misiones que tiene, ¿no? Pararlo. Sí. Parar este trauma tan fuerte. Bueno, vamos a escuchar un audio ahora de, si no me equivoco, de Cristina. Vamos a ver. Buenos días, mi nombre es Cristina Velázquez, les habla desde Colombia. Quisiera hacer una pregunta. Primero que todos reciban un cordial saludo. Para mí es muy gratificante que existan seres como ustedes, como usted y Lola, que nos ayudan a comprender más el mundo de los espíritus y ser un puente para ayudar a otros seres que estamos aquí con dudas. El 10 de septiembre del año pasado, 2019, nació mi hija a través de parto por cesárea, con siete meses de vida, debido a la preeclampsia que me dio. Nació, pues, la niña prematura y a los dos días la niña fallece, o sea, el 12 de septiembre. Quisiera saber si estas almas que están destinadas a estar solo de paso por la tierra dos días, qué significado tiene. Aún tengo, pues, una incógnita, una incógnita porque a qué vino mi hija a este plano terrenal, o por qué algunas almas llegan de paso y se van a sabiendas que están destinadas a volver a la tierra a transitar y podernos ayudar a evolucionar. Mi embarazo, pues, fue deseado. No tuve una relación estable durante mi embarazo con mi pareja, conocí en febrero del año pasado y en marzo, pues, ya está mi hija en el vientre. Aún me pregunto para qué nos eligió a nosotros como padres. La niña se llamaba Luciana. Dos meses antes de ella fallecer, o sea, en julio del año pasado, tuve un sueño donde una niña de cinco años vino a mi apartamento, tocó la puerta y se despidió de mí haciendo un gesto con su mano, diciéndome hasta luego. Hoy estoy sin ella y sin mi pareja, pues, y quede sola. Tengo 40 años y me han dicho los médicos que si vuelvo a concebir bebé, tengo un embarazo de alto riesgo por lo que soy hipertensa. Quisiera volver a tener un bebé ya que la única hija, pues, fue la que falleció y será que en el mundo de los espíritus hay estas alternativas de volver a pedir un hijo o que vuelva a encarnar un alma en mi vientre sabiendo que ni tengo pareja. Muchas gracias por leerme, por escucharme y obtener una respuesta. Un abrazo, los quiero mucho. Bueno, gracias. Desde luego os tenemos que dar las gracias por todas las muestras de cariño y por todo el apoyo que nos dais tanto a nosotros como al canal, ¿no? Sí. Bueno, primero, Lola, médicamente, ¿podrías explicarnos qué significa que es la preeclampsia? Bueno, la preeclampsia es un estado de enfermedad que precede a la eclampsia, ¿vale? La preeclampsia se da en mujeres hipertensas, aparece con la hipertensión y se caracteriza por hipertensión, tener albúmina en la orina, proteína en la orina, eso muchas mujeres, antes se tenía muchísimo cuidado y ahora también, ¿no? Pero hace años se decía ¡Ay, tiene que tener mucho cuidado que le ha salido albúmina en la orina, ¿no? Ah, sí, sí. Para estar embarazada, ¿no? Pues la albúmina en la orina es proteína en la orina. Si eres hipertensa, tienes albúmina, tienes proteína en la orina y empiezan a tener edemas en los tobillos y pues eso es una preeclampsia. Si eso no se corta y continúa, por eso le provocan una cesárea, porque ahí, si tienes una preeclampsia, puede aparecer la eclampsia, que son todo lo anterior con convulsiones, convulsiones tipo epilepsia, pero que no son debidas a la epilepsia, sino al estado metabólico de la madre y puede acabar en coma. Entonces, tener una eclampsia es muy grave porque una embarazada que esté convulsionando, pues imagínate ese útero haciendo convulsiones, hay gran probabilidad de muerte fetal. Por eso a esta señora pues le hacen una cesárea y al empezar, para que no dé lugar a que llegue a la eclampsia. Claro. Ahora, la niña pues se muere, no tenía por qué haber fallecido, pero la niña vendía con algún tipo, con siete meses, podía haber sido una siete mesina. Eso te preguntaba yo, te iba a preguntar yo, si la eclampsia tiene en realidad que ver con la muerte de la niña, ¿verdad? La preeclampsia, no. Sí. ¿Por qué? Porque tienes hipertensión, tienes edema, tienes albúmina, pero eso no tiene por qué afectar al bebé, a no ser que ya pases a la eclampsia, empiezas a convulsionar y ahí puedes asfixiar al niño cuando te da esa contracción. Claro. Que no es el caso, entonces la niña debe de haber tenido algún otro tipo de... Sí. Y Cristina, si la controlan y la vigilan médicamente, ¿podría ser mal? Perfectamente. Y además, te voy a decir una cosa, Cristina, mira, tú dices que para qué esta niña te elige a ti como papá si no tienes pareja, ¿no? Y eso a ti te... parece que a ti te da vueltas, te preocupa, ¿no? te preocupa el que si tú no tienes pareja, pues no puedas quedarte embarazada y un bebé no quiera que tú seas la madre. Pero hoy en día no tiene nada que ver, vamos. Exacto, eso es. Hoy en día no tiene nada que ver. Yo dejaría en manos del espíritu el alma que quiera venir a que tú seas tu mamá y tú tienes que preguntarte también que estás con un hombre que dices que fue un embarazo deseado pero que ya no es tu pareja, ¿no? Sí, de hecho duró unos meses el embarazo en la pareja. O sea, que tú deseabas el embarazo, ¿no? Pero yo te voy a preguntar una cosa, ¿el hombre con el que estabas era el adecuado para ser padre de tus hijos? Ya, claro, seguramente no. Seguramente no porque te dejó. Entonces, la mujer hoy en día no necesita, no necesita, Cristina, tener una pareja para poder ser madre. Y si quieres ser madre teniendo una pareja, elige al padre de tus hijos. Muchas veces empezamos a salir con algún muchacho, con un hombre, pero no nos preguntamos ¿este va a ser el padre de mis hijos? Pues mira, si lo que quieres es formar una familia cuando conozcas a un hombre o un hombre se acerque y quiera entablar conversación contigo, pregúntate ¿este chico puede ser el padre de mis hijos? ¿Será un buen padre? De tal manera ya tiene 40 años, tampoco tenemos tanto tiempo ya, ¿no? No, por eso le estoy diciendo que hoy en día no hace falta un hombre para tener un hijo y quedarte embarazada. Claro, hay muchas maneras hoy en día de tener, de ser mamá. De tener, exactamente. Eso es lo que quería decirle, que o te vas planteando con cada pareja si va a ser el padre de tus hijos o si quieres ser madre no te quepa duda de que puedes ser madre, estarás muy consolada, la atención te la controlará muy bien desde el principio y que un alma no tiene por qué plantearse hombre, como no tiene pareja esta señora ya no me gusta como madre. No, es así, Cristina. Tú piensas todo lo que tienes para ofrecer al alma y también qué tipo de alma querrías porque al final es un dueto y es un, como ha dicho alguna vez Lola aquí, un hijo es para toda la vida y tú le vas a ayudar y él o ella te va a ayudar a ti, ¿no? Entonces, pregúntate, ¿no? O le puedes incluso llamar al alma y decirle, mira, yo me llamo Cristina, estoy aquí en Colombia y invitarle, decirle lo que le tienes para ofrecer, ¿no? Incluso saber tú qué es lo que te gustaría a ti recibir de este alma, ¿no? Muy importante. Luego, ¿por qué se fue? Pregunta por qué se fue, ¿cuál fue su objetivo? Es difícil así porque no podemos generalizar, pero para mí una cosa clave que ya comenta Lola, que Cristina nos dice, es el sueño que tuvo. Yo, mediúnicamente, yo no sé cómo funcionan otros medium, pero yo, desde luego, cuando veo un bebé que no nació, veo como una carita alrededor de la mamá, girando alrededor de la cabeza de la madre, que yo les llamo cariñosamente niños luna. Entonces, muchas veces, no sé si es varón o es una niña, no lo sé porque solo veo la carita, ¿no? Entonces, pero les veo dando vueltas, pero siempre los veo como una carita como de una muñequita, ¿no? Siempre les veo como bebé, bebé. Pero los niños que nacen, aunque hayan vivido una hora, hayan vivido un segundo, cuando se manifiestan, no siempre se manifiestan con la edad con la que murieron, ni tampoco con la edad que tendrían en la vida ahora, ¿no? Por ejemplo, si murieron con dos años, pues no se me presentan, a veces sí, a veces no, más no que sí, no se me presentan con la edad de dos años. O si han pasado diez años y murió con dos, no se me presentan con doce años de edad, sino que tienen normalmente más edad de la que tenían cuando murieron, pero no tienen la edad que tendrían en la tierra, ¿no? A veces más y normalmente menos edad, ¿no? Pues igual se me presenta como si tuviera cuatro y murió con dos y murió hace quince años, ¿no? Entonces, las almas que nacen y mueren siguen creciendo después de morir, siguen creciendo en la otra esfera. Yo tengo la sensación que este bebé ha tenido varias reencarnaciones donde se ha muerto y que esa niña es ese bebé que le ha venido a despedirse, ¿no? Si tiene cinco años o ella la vio como con cinco años, puede ser porque evolucionan de otra manera en el cielo, pero también porque quizá haya muerto a esas edades anteriormente y lo más probable es que si hubiera vivido más no hubiera llegado a la mayoría de edad, ¿no? Entonces, estas almas, bueno, no sé qué opinarás tú, Lola, pero desde mi opinión y mi punto de vista, estas almas vienen como a hacernos un cambio, como a tocarnos el corazón en la parte más profunda, a enseñarnos qué es el amor incondicional y a transformarnos, a ayudarnos a transformar. A veces, en algunas ocasiones, se dan cuenta que pasa mucho con niños que nacen muertos o niños que mueren al poquito de nacer, que puede ser el caso de Luciana, de tu hija, que se dan cuenta que la misión que habían elegido, que las misiones que habían elegido no pueden ser realizadas en este momento y en este tiempo. Entonces, deciden marcharse, que normalmente son los que viven pocas horitas o poquitos días, incluso menos que Luciana, y deciden marcharse para volver más adelante cuando sea un momento más profetio, ¿no? para ello. Esta es un poco mi experiencia y mi opinión. No sé qué dirás tú, Lola, qué piensas sobre este tema. Fíjate, pues lo mismo que tú, que estas almas que están aquí de paso, como dice ella, pues están para enseñarnos una lección muy profunda. A lo mejor se me ocurre, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Que a Cristina le puede enseñar de que ella puede ser madre sin necesitar buscar a una pareja que le haga una familia, ¿no? Sino que ella con su hija pueden salir adelante y pueden formar una familia y puede tener una pareja anterior, posterior, o sea que el ser madre es independiente de tener una pareja. Eso sí que lo puede ella aprender, ¿no? ¿Cómo puede desligar ser madre de tener pareja? Una madre es una madre. No hace... Y un padre es un padre, ¿no? O sea que eso no tiene por qué ser pareja. Claro. Y eso sí lo puede aprender ella, ¿no? De decir, bueno, si yo tengo este instinto maternal y quiero ser madre, no tengo por qué supeditarme hoy en día a esperar que venga un hombre, a que sea mi pareja, el padre de mis hijos y, o sea, hoy en día la familia y las relaciones entre las personas son relaciones que se mueven por el amor y son distintas. Hay distintos tipos de familia, ¿no? Y hoy en día ya tenemos las familias monoparentales, las familias homoparentales, las familias, ¿cómo se llama? Apart, living together apart, apart living together, no sé cómo, Que no viven juntos, tenemos las reestructuradas, tenemos muchos tipos de familias. Entonces, ya no es como antes que había solo un tipo de familia. No es lo mismo, pero fíjate, hoy me contaba un caso, una persona que era muy, muy, muy religiosa, una mujer de Latinoamérica también y, pues, descubrió más cosas en sus partes íntimas y fue al médico y resulta que había sufrido una violación con esto del Burundanga tan famoso, pues, una persona muy cercana porque ella ni salía ni alternaba ni nada, una persona extremadamente religiosa y no tenía pareja ni pensaba tenerlo, de hecho, estaba pensando en hacerse monja y resulta que con el Burundanga la droga es una droga que no te acuerdas nada y te anula la voluntad, ¿no? Y resulta que descubre que se ha quedado embarazada de esa violación. Lo estuvo pensando, lo estuvo dando vueltas, pero ella lo que decía, ¿no? Ese hombre que a mí me ha hecho eso es un animal y una persona que no tiene escrúpulos, pero este bebé es mi hijo y no tiene culpa y bueno, decidió tenerlo, ese bebé tiene ahora ya casi como seis o cinco años y tanto madre como hijo están encantadísimos de la vida, esa mujer no ha tenido pareja, nunca estuvo en sus planes, no es lo mismo porque en el caso tú y yo de Cristina tú sí que quisieras tener pareja, pero ese niño vino en una oportunidad que descubrió el alma, ve como momentos para poder venir, que en este caso quizá no fuera la más placentera y la mejor, la más deseada por la mujer, pero tenía un contrato con esa mujer y probablemente esa mujer de otra manera nunca hubiera sido madre porque su intención era ser una mujer del clero, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? que el alma cuando quiere venir viene y se busca la manera de hacerlo, no quiero decir que el alma provocó esa violación, pero aprovechó por decirlo así ese tren que pasaba por ahí, ¿no? Entonces, si tú le llamas al alma, el alma también va a hacer esfuerzos, claro, tú también tienes que ayudarle un poquito yendo a alguna clínica o haciendo alguna cosa, ¿no? Pero muchas veces algo que nos ocurre como doloroso a medio o largo plazo se convierte en una bendición y en el momento lo vimos como doloroso y no lo comprendíamos, ¿no? Cierto. Muy importante. Es muy interesante. Y otra cosa más ya para terminar que le diría Cristina es que me ha gustado mucho que le pusiera nombre a su hija. Sí, eso es muy importante. Yo también me he dado cuenta de ese detalle. Luciana. Y que, Luciana, y que si vuelva a tener otra niña, yo le sugeriría que no le volviese a poner el mismo nombre. Eso es muy importante. No, no, no. Porque tu destino, por decirlo así, o tus puntos fuertes y débiles, de alguna manera se los pasas, ¿no? A este bebé. Efectivamente. Aparte de que, que repite, aparte de que esa persona que le vuelve a llamar, ese niño que nace, que lo vuelve a llamar, de la misma manera, tiene la sensación que ha venido a ser una sustitución. No ha venido por el mismo, sino yo he venido a sustituir a la que se fue, con lo cual... Soy de segunda, ¿no? Sí. Antes se hacía mucho eso, ¿eh? Antes. Bueno, claro, claro. Antes se hacía muchísimo. Mira, yo tengo una compañera que se llama Esperanza, no voy a decir de qué especialidad ni nada, porque... No. Entonces, ella me contaba de que había tenido su madre, una hija, antes que ella, la primera, y la ha puesto Esperanza y se murió. Luego, se volvió a quedar embarazada, tuvo otra hija y le volvió a poner Esperanza y también se murió. Vaya. Luego, la tuvo a ella y le volvió a poner Esperanza. Ya. Eso energéticamente acarrea un peso muy fuerte que no se recomienda que era eso, ¿eh? No se recomienda y me decía ella, me decía algunas veces que he ido al cementerio por otros motivos, ¿no? Pues hay allí dos lápidas con mi nombre. Claro. Con su nombre y apellido. Que son mis hermanas que se llaman conmino. Igual, igual. Mis dos hermanas con mi mismo nombre y mi mismo apellido. Cada uno trae su personalidad y su misión y debemos honrar también eso. Eso es. Debemos diferenciar la individualidad de cada uno. Muy bien. Pues con esto tenemos que terminar también el programa de hoy Déjame contarte tanto a Cristina como a todos los demás. Espero que os hayamos podido ayudar. Gracias de nuevo por el enorme cariño, muestras de apoyo que nos dais tanto a Lola como a mí y estáis también ahí apoyando a los canales. Pasaros por favor también por el canal de Lola Lola Aparicio suscribiros también suscribiros a este para estar ahí al día y mandarnos esos comentarios likes lo que queráis que nosotros lo vamos a escuchar y nos gusta mucho que lo hagáis ¿verdad? Sí, sí, sí por supuesto Miquel estamos ahí porque nos gusta yo me siento muy me siento muy bien me apasiona las preguntas que nos hacen que nos ponen su vida si te das cuenta es que nos ponen su vida eso no tiene precio eso no tiene precio no, no, no pues Lola hasta el siguiente programa muchísimas gracias de nuevo a ti un honor siempre por estar con vosotros y gracias a todos hasta luego hasta luego